a maestro déjeme saludar a Paco Cruz el querido Francisco Cruz autor de una larga lista de libros más de 47 años en el periodismo yo hablo siempre de sus dos más recientes las damas del poder y García Luna el señor de la muerte sobre todo este García Luna el señor de la muerte porque nos sigue dando datos para tener un contexto del personaje y lo que defienden los grandes periodistas de México note mi sarcasmo porque seguramente el querido Paco orgulloso miembro de esta familia sin censura también estará rascándose la cabeza como yo de ahora que han tomado esta investigación publicada por Anabel Hernández Tim Golden algunos personajes como Riva Palacio Sarmiento para defender a García Luna y sigue la mata dando mi querido Paco te saludo con mucho gusto cómo estás Vicente cómo estás buenos días buen inicio de semana y tú tienes razón mira cómo no lo va a defender a este Raimundo Riva Palacio era su jefe no formal de prensa a todo lo que quería hacer a Genaro García Luna se lo entregaban a Raimundo Riva Palacio y yo lo puedo decir porque además lo puedo probar agentes de inteligencia que trabajaron con García Luna del Cisen y hasta la Secretaría de Seguridad Pública veían a Raimundo Riva Palacio como el vocero como el vocero de quién de Genaro García Luna que pueden decir pues lo van a defender imagínate lo que tendrá Genaro García Luna de personajes como Lorento que es su cómplice disculpa su cómplice en en ese montaje y otras cosas este que va a decir Raimundo Riva Palacio si los agentes de inteligencia le rendían cuentas le entregaban la información digerida primero por Genaro García Luna por Luis Cárdenas Palomino por la esposa de Genaro García Luna se la entregaban a Raimundo Riva Palacio y así la difundía en sus columnas pero mira yo tengo otras cosas de Raimundo yo lo recuerdo mucho ahí debe estar en internet este cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México yo recuerdo yo recuerdo a Raimundo Riva Palacio visitar Toluca se regresaba y después hablaba de Peña Nieto como si hubiera como él lo llamaba un estadista ahí están sus columnas cuando era gobernador y vislumbraba la candidatura presidencial del PRI si este que va a decir este tipo que eso es asqueroso va yo mira digo nunca vi a gente tan asquerosa como ellos ellos le lavaron la cara a García Luna ellos lo querían hacer presidente así García Luna yo te lo he contado porque además lo tengo documentado tiene 500 mil expedientes de periodistas ministros magistrados políticos del PRI políticos del plan corruptos él los tiene imagínate de dónde los tiene agarrados dicen en mi pueblo los tiene agarrados de sálvase a la parte tú crees que no lo van a no lo van a defender Vicente o sea los tiene agarrados de los de los tanates decían en mi pueblo mi querido Paco oye Paco por 2 2